Música Buenas tardes gente Somos los nuevos reales Les quiero invitar a todos los que se acaban de mirar Que divertirse Que empiezan a jugar el capachito Un segundito cortito antes que empiecen De la jeneteada primer premio Sebastián Vigien Y el segundo premio Martín Bernantes Gracias, ahora soy real de la colina Música 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 Música